Tamaulipas Con base al informe de la Fuerza Tamaulipas, estos sangrientos hechos fueron la madrugada del domingo cuando dos hombres armados llegaron a bordo de un BMW e irrumpieron en el lugar abriendo fuego contra los asistentes de la carpa Cantabar para después de esto subirse al vehículo y darse a la fuga a gran velocidad. ¿Qué es la justicia? La zona fue resguardada por elementos de la Sedena y Fuerza Tamaulipas quienes tomaron conocimiento de los hechos y levantaron evidencias en el lugar para después de ello integrar la carpeta de investigación correspondiente. Personal de la PGJT y de la Unidad de Servicios Periciales levantaron el cuerpo de la persona fallecida y lo trasladaron al SEMEFO además de acudir a los hospitales donde estaban las otras personas ya sin vida. Hasta el momento no se ha informado de la captura de alguna persona y el número de víctimas podría aumentar durante las siguientes horas sobre este ataque a un bar de la localidad. Justicia asesinan a director de seguridad pública en Tochimilco, Puebla.